Las votaciones sobre las reformas parciales a la constitución, ¿qué tienen en común? Que ninguna moción logró aprobarse, porque aquellos votos rojos y azules de los correístas y morenistas estuvieron así durante casi todas las votaciones, y eso impidió que se dé paso a la eliminación del Consejo de Participación o entregar la independencia a la Fiscalía. Todo empezó cuando Carlos Cambala, de Alianza País, fue quien mocionó que se fije en 91 el número de votos necesarios para aprobar una reforma parcial, pues la ley no lo establecía, pese a que la Asamblea aprobó en enero una reforma a la Ley de la Función Legislativa donde se estableció que sean 70 los votos para aprobar una reforma parcial, aunque esto entre en vigencia recién en mayo de 2021. Igual la moción de Cambala fue aprobada en su mayoría por correístas y morenistas, y eso fue el jaque mate para evitar que las reformas se aprueben. Y así pasó. Se tomaron 35 votaciones, una por cada artículo que la iniciativa ciudadana propuso. Por ejemplo, en el artículo sobre la eliminación del Consejo de Participación, solo hubo 49 votos afirmativos y 80 votos entre negativos y abstenciones de los correístas y morenistas. En este artículo, el presidente de la Asamblea, César Litardo, y Elizabeth Cabezas, presidenta de la Comisión de Enmiendas y otros asambleístas, se abstuvieron. Lo mismo pasó en la moción 16 que hablaba sobre la independencia de la Fiscalía, que también fue negada, pues solo obtuvo 57 votos afirmativos. Y es que este fue el escenario en casi todas las votaciones. El correísmo y el morenismo bloquearon la aprobación de estas reformas. Me parece que es un error histórico por parte de correístas y de morenistas. Lo de ayer fue una vergüenza, una nueva vergüenza, y quizás la vergüenza final de esta asamblea, que yo creo que lo mejor que le puede pasar al país es que ya llegue el 14 de mayo para que se instale la nueva. Lamentamos que nuevamente morenistas y correístas bloqueen la posibilidad de que sea el pueblo ecuatoriano quien decida en consulta quiénes deben elegir las autoridades de control. Incluso hubo temas como la bicameralidad que ni siquiera fueron sometidas a votación en el pleno. Y es que la reforma parcial no terminaba en la asamblea. Si se aprobaba, los ecuatorianos a través de una consulta popular eran los que iban a decidir sobre estos temas, que fueron parte de una iniciativa ciudadana y que hoy la asamblea dejó en nada. En Quito, Andrea Samaniego, 24.